La cruz de la voz Si no hay palabras para expresar Que canción siempre basta cantar Si no es para ti No hay razón para poder existir En esta noche, el día, la luz que me ilumina Destino pasado, tesoro más saciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta En esta noche, el día, la luz que me ilumina Destino pasado, tesoro más saciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta Tu amor hace con todo mi universo Destino pasado, tesoro más saciado Oh, 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 oh En la cruz de la voz Todo lo que mi alma da tu calor Fuiste luz, mi Jesús Mi amor pagó el precio de mi perdón No hay palabras para expresar Mi canción que me basta cantar Si no es para ti Si no es para ti No hay razón para poder existir En esta noche, el día, la luz que me ilumina Destino pasado, tesoro más saciado La llave, la puerta, la voz que me alimenta y me alienta Tu amor hace con todo mi universo Tu amor hace con todo mi universo Tu amor hace con todo mi universo con todo mi universo